¿Tú tienes tu boleta electoral por correo? Mantente sano y seguro, llenándola desde casa. Funcionarios en California han realizado campañas de servicio públicas intensivas en varios idiomas para promover el voto por correo debido a la pandemia. Enviarla por correo es fácil y no necesita... También han tomado medidas para facilitar la entrega de las boletas electorales por servicio postal y buzones especiales. Si prefiere el votante, la pueden entregar en persona, a cualquier sitio de votación, en persona el día de la elección o antes en áreas donde hay votación temprano. Este año, el secretario de Estado Alex Padilla también agregó un servicio de rastreo para que los votantes tengan la certeza de que su boleta llegó a su destino final. Los votantes deben inscribirse en línea para ver dónde está mi boleta, para seguir cada paso y recibir notificaciones. Les pedimos que se inscriban a recibir mensajes. Con esa inscripción reciben verificación cuando su boleta llegue al condado y cuando fue contada. El sistema también le notificará al votante si se olvidó de firmar o hay algún problema con su boleta para poder rectificarlo y asegurar que su voto sea contado. Esto reducirá el número de boletas descalificadas por errores fáciles de corregir antes del día de elecciones. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.